El personal ocupado de establecimientos del Programa de la Industria Manufactura, Maquiladora y de Servicios de Exportación aumentó 1.4% durante el décimo mes del 2019, al compararlo con igual periodo de 2018, informó el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que en los establecimientos no manufactureros destinados a actividades relativas a la agricultura, pesca, comercio y a los servicios, creció 12.4% y en los manufactureros 0.2% a tasa anual. Al presentar los indicadores de establecimientos con programa IMEX, indicó que las horas trabajadas disminuyeron 0.8% en octubre frente al mismo mes del año pasado. Precisó que las horas trabajadas en los establecimientos no manufactureros ascendieron 11.3% y en los manufactureros descendieron 2.1%, con series ajustadas por estacionalidad. Respecto a las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMEX, acotó que estas subieron 3.9% en el mes de referencia frente a similar de 2018. De acuerdo al tipo de establecimiento en el que se elabora, el INEGI expuso que en los no manufactureros aumentó 0.6% y en los manufactureros cayó 0.2% a tasa mensual. El INEGI añadió que las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado se observó una variación negativa de 0.6% durante octubre frente a las de agosto anterior.